El sector pesquero del país será reforzado con el Plan de Desarrollo Sustentable de la Pesca y la Acuicultura. Este plan está diseñado para que sea la guía de la acción, la guía de nuestro trabajo, la orientación por donde la Nación salvadoreña, el país El Salvador, camine en materia de pesca y acuicultura. Pero también el ordenamiento tiene que ir a la par de tanto el apoyo institucional como también apoyo financiero y todo tipo de apoyo que vengan a desarrollar las diferentes cooperativas e instituciones que nos dedicamos y sobrevivimos de la pesca. Se han identificado 30 proyectos con los que se pretende tecnificar a los pescadores. Esperamos nosotros tener un poco más de apertura para poder entrar a los programas y poder accesar y capacitar a la gente para el mayor consumo de pescado en el país. Para orientar el esfuerzo se ha tomado como referencia el Plan Quinquenal de Desarrollo y el Plan Estratégico Institucional 2014-2019. El documento le fue entregado a los representantes de los sectores de cada región del país. Para la ejecución del plan que estará a cargo de Sendepesca, el Ministerio de Agricultura ha destinado un aproximado de 69 millones de dólares que provendrán del presupuesto general de la Nación y la cooperación externa. Desde el Hotel Sheraton, Presidente Lorena Miranda, Telenoticias 21.